Continuamos con más información. Durante la semana que termina, dos habitantes del municipio fallecieron a causa del COVID-19. Las cifras de personas contagiadas es tan preocupante que los servicios hospitalarios en Sonzón están al borde del colapso. Casos activos. En este momento tenemos 39 casos activos, de los cuales 5 pertenecen al corregimiento La Danta. Casos recuperados. Tenemos 691. Desafortunadamente, fallecidos y tenemos otros dos fallecidos. Tenemos que reportar esta semana dos fallecidos. Un fallecido del domingo anterior, una persona demasiado joven, 39 años de edad. Lamentamos el fallecimiento, claro, de esta persona, un funcionario de la alcaldía municipal, que a causa de las complicaciones del COVID y estando en UCI, pues pierde la batalla contra esta enfermedad. Asimismo, reportamos otra paciente del municipio de Sonzón, que también por complicaciones y además por la infección del COVID-19, pierde la vida también al principio de semana. Las cuatro habitaciones para pacientes COVID-19 del hospital de Sonzón están ocupadas, lo que implica que los pacientes que lleguen ya no se podrán hospitalizar ni en Sonzón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!